miren miren como estamos miren como estamos pero el hombre, el hombre, nos vamos de calle miren como va a ir, miren como va a ir el joven con la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo miren como estamos a ti, por llanto a ti, por la fuerza del pueblo a ti, por la fuerza del pueblo ya tu no has ido, no, por ser el pueblo norte le ve lo mismo todo el patrón no estamos ganados con Jaco estamos ganados ay 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 nadie, nadie, yo puedo a ti, joven lo deje a botar todo a botar todo wey patrón estamos ganados estamos ganados wey patrón ven allá que estamos miren como que ellos empezando creamos la candela abinader que ya está bueno no hay nada en la calle no hay nada en la calle ahí está Jaco miren ahí, son todos, son toda la gente mía toda la gente, la gente dura abinader ya está bueno se funde ahí se van se van se van papá miren mi gente que no diga que Checha como que está wey se van de ahí se van eh y ya y ya que viene por ahora ah wey se van eh que se van eh activo, miren como es y empezando que estamos la juventud la juventud miren para arriba miren para arriba se van de ahí se van de ahí activo con la miren